Fortalecer el derecho a la movilidad no debe ser un acto político, sino un acto de humanidad en beneficio de nuestra gente. Muy buenas noches a todas y todos. Con el permiso de la mesa directiva, saludo respetuosamente a las compañeras y compañeros diputadas de esta 17a legislatura del Estado de Quintana Roo. Amigas y amigos todos, representantes de los medios de comunicación, así como a quienes siguen esta transmisión por los canales oficiales de redes sociales. Reto es el que asumí con la presidencia de la Comisión de Movilidad de esta 17a legislatura del Congreso del Estado, ya que el tema en sí considera varias aristas y que encontrar puntos de coincidencia y equilibrios, sería una tarea bastante compleja, más no imposible. Pues inconsistencias desde su origen y desatenciones del pasado, provocaron que con el paso del tiempo, el rubro de la movilidad acumulara un rezago profundo en lo que los sectores involucrados y los quintanarruenses, pedían respuestas justas e inmediatas. Frente a este nivel de dimensión y responsabilidad, hace unos días el Poder Legislativo recibió la iniciativa de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, titular del Poder Ejecutivo del Estado sobre la reforma a la Ley de Movilidad sobre el uso de las plataformas digitales en el servicio de transporte público y privado. Ante este pleno deliberativo, reconozco la voluntad de la gobernadora Mara Lezama Espinosa por construir los rieles que conduzcan hacia una ruta de transformación sobre el tema de movilidad en Quintana Roo, manifestando en esta iniciativa que no es más que un compendio de las voces y el sentir de los distintos sectores y de la población quintanarruense. Y es que con mesas previas de trabajo y una acción dirigida por el gobierno del Estado para establecer diálogos y consensos entre los representantes de los sectores involucrados, los diferentes sindicatos, asociaciones, frentes, uniones y demás, el Poder Legislativo desde meses atrás, veníamos analizando la reforma, buscando ante todo, basarnos en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, promoviendo nuevas alternativas para los usuarios de modalidades de transporte en este Estado, con vocación potencialmente turístico y de renombre en el mundo. Hoy, esta iniciativa con enfoque progresista, la cual fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación por la titular del Ejecutivo y que establece la regulación al marco normativo de la Ley de Movilidad de Quintana Roo. Su objetivo primordial es proteger la vida y la integración y la integridad física de las personas, donde se comprometen medidas de responsabilidad para la seguridad de la población. A su vez, promueve e incentiva las innovaciones tecnológicas en el transporte, garantizando el acceso a los medios alternativos por medio de disponibilidad, calidad y accesibilidad. Además, busca generar equidad entre los prestadores de servicios de transporte público y privado, donde se regulan los contratados mediante las plataformas tecnológicas y digitales. En tanto, se establece la creación del Fondo de Movilidad, cuyo destino será fortalecer la infraestructura pública en materia de movilidad y subsidiar, de alguna manera, el mantenimiento y equipamiento que necesitan los amigos concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros. Desde la Comisión de Movilidad del Poder Legislativo, hemos trabajado firmemente buscando atender un problema que ajeja a los diferentes sectores relacionados con la movilidad de pasajeros, para que de igual forma se atiendan añejas necesidades y peticiones de la población en cuanto al servicio de transporte público y privado en Quintana Roo. No obstante, pese al gran reto por adelante, agradezco el compromiso de las y los integrantes de la Comisión de Movilidad de esta 17ª Legislatura, integradas por la diputada Maritza Basurto, la diputada Susana Hurtado, la diputada María José Osorio y el diputado Humberto Aldana, así como de las y los legisladores de Morena, sí que sin pensarlo, se han sumado con determinación y de las compañeras y compañeros diputados de las otras fracciones parlamentarias, por nutrir la iniciativa con análisis puntual y responsable. A quienes a sabiendas de que era un tema al que habría que entrarle todos juntos, con actitud propositiva y sin titubeo alguno. Sabemos que son otros tiempos, momentos de cambio y de transformación profundas en las que se vive en Quintana Roo. Es por ello que es tiempo de jalar parejo e ir hacia una misma dirección de estar unidos para transformar. La construcción de esta reforma a la Ley de Movilidad en el Estado no es más que reafirmo y confirmo y reafirmo un compendio que incluye las voces de todos los sectores inmersos, buscando pues que se edifique con pilares fuertes y que permita ordenar y reordenar con estricto apego al marco normativo, a los protagonistas de tales sectores. No es, en definitiva, ningún pergamino de ocurrencias, sino más bien es un retrato del sentir de todas las voces que la construyeron. La puerta de mi cubículo, de esta casa del pueblo, siempre se mantuvieron abiertas para recibir las diversas agrupaciones, sindicatos, movimientos, cooperativas y demás con quienes establecimos puentes de diálogo abierto. Respetuoso, permanente, activo y propositivo. Además, nos reunimos con representantes nacionales de las plataformas digitales y así, adicional a estas acciones, se habilitó un micrositio en el portal web de este Poder Legislativo, para que de manera libre y abierta, quienes así lo desearan, emitir alguna propuesta o comentario al respecto. Entonces, con una recupilación de posturas, hay que decirlos, hay que decirlo, algunas a favor y otras en contra. Y es que analizamos, junto con el cuerpo técnico y jurídico de esta 17ª Legislatura, diputados y diputadas, así como el director del Instituto de Movilidad en el Estado, el maestro Rodrigo Alcázar Urrutia, y su equipo especializado, para poder formular una reforma integral que considere todos los planteamientos, siempre poniendo por delante los ordenamientos constitucionales establecidos. Fueron largas horas de trabajo, de análisis, debate y reflexión, buscando siempre que la reforma a la ley de movilidad realmente supere las expectativas y estén a la altura de las circunstancias, para que las y los quintanarruenses, quienes tengan el mayor alcance de bienestar posible. En la actualidad, no podemos ignorar que todas las personas tienen la necesidad de trasladarse de un punto a otro punto, ya sea para acudir a sus lugares de trabajo, asistir a la escuela, a su centro de salud, de esparcimiento o para convivir con otras personas. Entre otros motivos, el derecho a la movilidad debe garantizarse en cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre tránsito y la seguridad vial son primordiales, aunque siempre presenten distintos retos, tanto en el servicio de transporte público y privado. Es innegable que las condiciones y las necesidades de los ciudadanos, el transporte, las vialidades y los servicios crecen con un ritmo acelerado, por lo que resulta viable reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Bajo estos términos, quienes integramos la Comisión de Movilidad de esta Honorable XII Legislatura del Estado, coincidimos con la visión de la Gobernadora en la necesidad de trabajar en esta legislación estatal sobre la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, con el objeto de generar mejores condiciones de servicio de transporte público y privado de pasajeros, mediante el uso de plataformas digitales y tecnológicas, brindando certeza y seguridad ciudadana a las y los usuarios locales, nacionales y extranjeros. Hay hechos que hacen historia y estoy seguro que las y los diputados de esta legislatura tenemos la convicción de escribirlas. Sé del irrenunciable compromiso de mis compañeras y compañeros diputados que tienen por representar y defender los intereses del pueblo para lograr una mejor calidad, por lo que seguramente darán su voto para aprobar el dictamen presentado. Sabemos que falta mucho por lograr, alcanzar y avanzar, pero hoy, con la aprobación de esta iniciativa, seguramente seguiremos caminando con paso firme y seguro entregando buenas cuentas a las y los ciudadanos. Recorremos, las palabras dicen, pero las acciones demuestran. Y este momento es justo para cumplirle al pueblo de Quintana Roo. ¡Es cuanto!